Bienvenidos hoy hablaremos sobre la consolidación del capitalismo y los medios electrónicos como todos conocemos la con la revolución inglesa la actividad económica creció de una manera considerable en europa esto dio origen a la consolidación de nuevos sistemas políticos nuevos mercados y a la vez nuevas materias primas entre otras características de esta época estas características demandaban pues de un medio de comunicación que fuera capaz de atravesar el océano con el fin de intercambiar la información es así como nace el telégrafo eléctrico este telégrafo era utilizado para transmisiones de información de mensajes a través del código morse el sistema de transmisión pues se refiere con el intercambio de signos era una forma primitiva de telegrafía que se desarrolló en grecia y en roma principalmente cuando en 1684 robert hock propone un sistema de telegrafía óptica o también considerada aérea la esta telegrafía óptica se realizaba a través de torres de contacto visual que permitían el intercambio de códigos siempre y cuando fueran conocidas fueron conocidos mutuamente entre los dos entes que estuvieran intercambiando la información en 1791 la telegrafía óptica alcanza su mejor posición durante el desarrollo de la revolución francesa luego en 1794 se transmite por primera vez con el telégrafo óptico una cantidad de mensajes de un lugar a otro la telegrafía óptica consistía en un mástil que estaba situado en una torre con un mecanismo de brazos móviles cuyos movimientos debían ser decodificados por un receptor como lo dijimos anteriormente pues debían tener conocimiento común ambas partes para poder realizar y llevar a cabo un proceso de comunicación efectivo y eficaz a través del uso de la telegrafía óptica este sistema permitía el uso de 182 figuras diferentes que eran posibles realizarlo con estos brazos móviles la mayor distancia que podía existir entre los dos puntos de comunicación era de 10 kilómetros y se leía con la ayuda de un anteojo sin embargo pues esto determinaba todavía algunos inconvenientes que para superar fue en 1753 se hacen las primeras pruebas de comunicación a distancia con el uso de líneas eléctricas luego de samuel morse propuso y puso en marcha el un aparato que permitía transmitir el alfabeto a distancia eso se produjo en 1837 y luego vemos pues el éxito que este tuvo este alfabeto estaba compuesto por una serie de rayas y puntos dispuestos de tal manera que significaban o hacían constituían un mensaje diferente de acuerdo a la composición de estos elementos rayas y puntos este es conocido como el alfabeto morse hasta la actualidad luego en 1840 la agencia Habs fue la primera que utilizó el telégrafo para transmitir noticias como tal en el periodismo el telégrafo determinó la rapidez de la información cosa que no se tenía anteriormente como habíamos comentado como todos sabemos una de las condiciones básicas en el periodismo es la inmediatez en la transmisión de la información lo cual se consiguió pues con el impulso de la telegrafía y el uso y con fines periodísticos sin embargo pues hoy como era de esperarse esto obligó al cambio de las técnicas de redacción al permitirle el telégrafo una transmisión rápida de información se debía también adecuar la construcción de los textos con el fin de facilitar el intercambio o la difusión informativa el costo del servicio dio lugar a las agencias de noticias y específicamente la AP de Estados Unidos que es hasta la actualidad una de las más grandes en el mundo sin embargo aún existieron inconvenientes en el desarrollo de la telegrafía con respecto al ejercicio del de la comunicación y del periodismo por una parte se produjo se mantenía la lentitud de la manipulación de los equipos para la transmisión de información y también pues éste obviamente existía un retraso en la conversión al código morse de las piezas periodísticas o de las noticias redactadas originalmente con con el lenguaje común para superar estas deficiencias en 1885 aparece el teleimpresor que consiste en un sistema de transmisión del lenguaje visual y escrito a la vez ya no solamente escrito como fue el código morse en sus inicios luego en 1907 este invento se perfecciona para con el fin de transmitir un lenguaje solamente visual y ya no escrito esto se conoce como la telefotografía años más tarde se introduce el telex que consiste en una mecanografía a larga a larga distancia todos estos teletipos fueron utilizados durante la segunda guerra mundial con mayor con mayor uso en esa época aparece después el teléfono con el fin de superar las limitaciones que aún se presentaban en el uso del telégrafo Alexander Graham Bell en 1876 pues luego de varios intentos consigue inventar este importante medio de comunicación hasta utilizados a la actualidad como es el teléfono luego en 1822 Nieves obtiene la primera fotografía y años más tarde también se consigue utilizarla a esta fotografía con fines periodísticos a través de los medios impresos de comunicación Drager también tras varios intentos mejora la técnica original de Nieves a lo que le llama Dragerotipo perdón más tarde asoma la radio como un sistema moderno de comunicación de manos de Guillermo Marconi y en 1895 la surge la radiotelegrafía que es una especie de telégrafos sin pero sin hilos sin sistemas eléctricos que los conectaba físicamente el primer reportaje en radiotelegrafía todavía este fue desarrollado por el dialys express en Dublín la voz humana se empezó a transmitir desde 1900 ya a través de los continentes en 1907 se transmite programas de corte musical mientras tanto en Estados Unidos avanza la radio mucho más rápido que como se desarrolló en Europa es así que las primeras transmisiones contenían avisos, variedades y comedias especialmente el primer comercial fue un anuncio de un complejo departamental en Nueva York esto se desarrolló en 1922 la radio constituyó así la base para el desarrollo del cine y de la televisión que fueron etapas también determinantes posteriores a la radio y que impulsaron el desarrollo de la comunicación hasta nuestros días la televisión, las primeras pruebas con imágenes y sonidos se hicieron en 1936 durante los Juegos Olímpicos de Berlín este fue prácticamente el debut de la televisión y su impulso y su aceptación en la ciudadanía en la segunda guerra mundial también sufrió la televisión fue objeto de un gran impulso por el uso que se le dio durante el conflicto bélico bien pues de esta forma hemos revisado brevemente cómo se consolidaron los primeros medios de comunicación y los medios electrónicos en Europa y en América en las primeras etapas del periodismo en América Latina por su atención muchas gracias a todos gracias